¿Cómo vas a llegar a la campilla de Chumcó, Macaví, y de repente a los sectores dentro del pueblo de Pecán como es Mancocapa, Miraflores, si no tienes una representación? ¿Tú piensas que porque tú eres la mejor alcaldesa de estos años que han pasado, piensas que puedes ganar? Me duele en el alma como príncipe. Vamos a trabajar, yo me comprometo, pero tienes que mirar la realidad. Yo le dije a Eusebio García, a mi hermano, que está llegando al partido príncipe, no nos engañemos, por más candidata que seas buena. Tú tendrías que haber elegido buenos candidatos a tu regidoría, al llamado gente del pueblo centro. ¿Y sabes lo que me dicen mis amigos, mis compañeros? ¿Por qué no postulas a la Junta Vecinal de Pecán porque tienes puro Pecán y te olvides de tus sectores como son Macaví, la arenita, la grama? Compañera, compañera, eso es lo que más me duele en el alma, que no sea estratégica. No te digo que tú eres una buena candidata, pero porque no tenemos competencia dentro del pueblo de Pecán. Bueno, te espero que el día, no me acuerdo del octubre, no seas llorando. La derrota por ignorancia de tus malas señoras, hoy día le he hecho la culpa públicamente al compañero Lucho Capristán de esa, que piensa que ya ganaste. Lucho, retírate de la política dentro del aprismo. Estás mal, como yo te lo digo, de corazón. No, tú eres caer mal dentro de las pistas, no tienes convicción. No peleo, mi compañera, mi hermana, te deseo lo mejor de corazón. Ahí estaremos, voy a luchar por ti. Pero, no, va a ser fácil el triunfo. Tenemos que trabajar harto. Gracias, por Lapa. Por Víctor Raúl, por Pecán Caprista, por tu madre, por León, Marina, por Rosita León. Y ahí estamos. Que viva Lapa, compañero. Gracias. Gracias.